¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los familiares aquí al aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua para recibir a la madre y a los hermanos de Norberto y pues están vestidos de blanco en su mayoría con pancartas donde dice nos falta Norberto ¿Vienen de Mioqui? ¿Sí? Del Paso Del Paso ¿Son familiares? ¿Qué parentesco? Es primo de los otros ¿Y viene la familia, la mamá ahorita? ¿Qué vuelo vienen de Aeroméxico? ¿No lo saben? ¿Viene la mamá y el hermano? ¿Y la hermana? Vale ¿Qué es lo que van a hacer aquí después de recibirlos? ¿Qué es lo que dice su cartulina? Es una exigencia de justicia ¿Cómo vieron ustedes las cosas? ¿Cómo las vieron desde el Paso? Si viven allá Gracias Buenos días ¿Se viene también del Paso también? No, de Delicias ¿De Delicias? Mi esposo es amigo del Papá Van a hacer caravana de aquí a Mioqui ¿Qué percepción tuvo usted de las cosas? ¿Cómo está en Mioqui la situación? Muchas gracias Sí, pues Seguimos aquí en el Aeropuerto Internacional De la ciudad de Chihuahua Esperando que llegue la familia de Norberto No se sabe No sabemos, no se sabe Si vaya a llegar Féretro O si ya El cuerpo haya sido cremado Y solamente Lleguen aquí a la ciudad de Chihuahua Con la urna De los restos Mortales No está funcionando la pantalla De llegadas y salidas De los vuelos del Aeropuerto Internacional Así es que no podemos saber El número de vuelos ni la aerolínea Aunque nos comentan que es De Aeroméxico En donde viene La familia El joven de Mioqui Que falleciera Trágicamente en la ciudad de México Después de haber sido Secuestrado Y además después de haber sido Cobrado El rescate ¿Se viene de Mioqui señora? Sí señor ¿Qué nos puede decir de esta situación? Pues la verdad Estamos muy consternados Por la familia Por la mamá del muchacho Muy buena amiga de nosotros De toda la vida Pues exigimos justicia Y agradecemos a Dios Que se lo regresó Aunque sea en esta situación Pero ella Que traiga su Con esto ¿Qué piensan de lo que se ha dicho De que pudieran estar involucrados Policías Allá en la Ciudad de México? Ahí sí la desconozco La verdad No desconozco del tema La verdad Y solamente ella Es la que está más Entera ¿Cómo está el ambiente Mioqui? ¿Tristeza? Mucha tristeza Se decretó luto Por tres días Tres días Pues ahorita está Todo Mioqui esperándolo Para hacer una valla De la entrada de Mioqui Hasta la iglesia Donde va a ser velado Y a las seis de la tarde Va a ser la misa Y de ahí Parte una marcha Justicia Pidiendo justicia Al despedir Va a estar el presidente municipal Sí Va a estar las autoridades presentes ¿El gobernador sabe Si ha comunicado algo Respecto a este asunto? La verdad No sabría decirle Pero creo Ahorita comentaron Que va a venir aquí Que va a venir aquí el aeropuerto Sí, gracias Y parece que viene Mira aquí vienen Los guardios de aeropuerto Bueno pues sí parece Que va a ir jugando El capitán Esfamilla De la Sancar Del aeropuerto internacional De la ciudad de Chihuahua Porque nos dicen Que va a estar aquí El gobernador del estado Para acompañar a la familia En estos difíciles momentos Y pues como Nos acaban de decir Algunos habitantes de Mioqui Van a recibir a la familia Aquí en el aeropuerto Y luego se trasladan A la ciudad natal En una caravana Vehicular Para ser recibidos Allá en la entrada A Mioqui Por una valla humana Que se va a formar Con todos los habitantes De aquella ciudad Hay cantidad de medios De comunicación Aquí congregados En el aeropuerto Para cubrir la llegada De la familia De la familia de Roberto Hay familiares aquí Ya pudimos ver En las primeras entrevistas Que hicimos Hay primas De la ciudad del paso Que se trasladaron A esta ciudad Para estar aquí En el aeropuerto internacional En la llegada De la mamá Y los hermanos Del joven De Mioqui El joven estudiante ¿Qué pasa? No sabían por dónde Y sí, bueno Comentamos para todos Nuestros seguidores De la opción de Chihuahua A través de Facebook En vivo Que hace unos momentos Entró el jefe de escoltas Del gobernador Del gobernador El capitán Escamilla Para recibirlo Seguramente ahí En el ángar De gobierno El estado Porque nos dicen Que va A acompañar a la familia Interesante Vamos a hacer una valla Vamos a hacer una valla Migo Vamos a hacer una valla Un pasillo Se sube Un pasillo Mejor Somos muchos Vamos a hacer un pasillo Mejor A la valla A la ciudad De la chica No hay Vida En la de locally A los 8 metros 8 metros También En la capital I En la ciudad Gracias. Gracias. Bueno, presentimos para todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua que estamos aquí en el aeropuerto internacional, esperando que entre la familia, el joven Alberto, estudiante de Mioquí, y los restos musicales llegarán en un momento con la madre y sus hermanos. Aquí hay una bahía humana formada por amigos, familiares, habitantes de cualquier municipio que vienen para acompañar a la familia. Gracias. 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 Justicia. 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 ¡Justicia! 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 ¿Dónde están? ¡Justicia! Y bueno, pues ya la familia de Norberto está arriba de esta camioneta suburban. No llegó el gobernador. Como podemos observar, pues bueno. Pero ya están arriba los familiares para dar inicio a la caravana con destino a la ciudad de Mioquí. Después de esta sentida recepción. Allá en la ciudad de Mioquí está nuestro compañero Federico Martínez Vargas que va a completar la información. Y cubrirá la recepción de la valla humana que se formará ya en la entrada de Mioquí con destino al templo católico de aquel lugar. Y bueno, pues vimos como el padre de Norberto no pudo decir ninguna palabra. Estaba presa de llanto, con lágrimas en los ojos y con la urna en las manos. La levantaba un poco para que la vieran aquí los vecinos de Mioquí. Se venían a recibir. Se iba partiendo ya la suburbana. Se retira y con esto da inicio a la caravana con destino a la ciudad de Mioquí. Y como le decimos a todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua a través de Facebook en vivo, allá está Mioquí, nuestro compañero Federico Martínez Vargas, que estará cubriendo allá todo lo que ocurra en la ciudad de Mioquí. En este triste evento que tiene consternado no solamente a la región, sino a todo el estado y al país por la forma en que sucedieron los hechos. Recordamos que Norberto fue secuestrado en la ciudad de México mientras realizaba estudios universitarios y a pesar de que pagaron una parte del rescate que pedían, fue asesinado, estrangulado, según se dice, con un alambre. Incluso se piensa que fue el mismo día cuando los hechos ocurrieron. Y siguen todavía, sigue el duelo entre los habitantes y familiares de Mioquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues despedimos esta transmisión reiterando que en la ciudad de Mioqui se encuentra nuestro compañero Federico Martínez Vargas, quien hará los reportes correspondientes. Ayer publicamos la agenda de los eventos que habrá, con motivo del homenaje que se le hará a Norberto en la ciudad de Mioqui. Y como repetimos, pues lo primero es la recepción de sus restos mortales, que ya vimos llegaron en una urna.